Y un saludo para Australia, Canadá, Suecia, Estados Unidos y para todo el mundo, desde El Salvador, los Tacuacines y Oriente. Cuidado, pañistas, que ahí viene el tiburón, anden con cuidado, con mucha precaución. Cuidado, pañistas, que ahí viene el tiburón, anden con cuidado, con mucha precaución. Venga, que ronda la playa, muy seguido ese maldito, ese espalón mal nacido, asesino cómelón. Oigan esto que les digo, pónganse muy abusados, cuando visiten la playa, que anda cerca el tiburón. Cuidado, pañistas, que ahí viene el tiburón, anden con cuidado, con mucha precaución. Cuidado, pañistas, que ahí viene el tiburón, anden con cuidado, con mucha precaución. Desde Aguachapón, hasta la Unión. Para los catorce departamentos de El Salvador, vámonos a la playa, a bañar, a disfrutar. Tosta la minelita, mueva la cintura, mamacita, y con el sabor de los anchos. Ahí viene la perra con la lengua afuera. Agarren la perra, agarren la perra, y pónganle una cadena. Mientras que se la pongan, yo le hago una perrera. Y cierrenle la perra, porque se va pa' afuera. Que rica la salva de Cangrejo, mi amor. Ay, Cangrejo, playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas, que se vayan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero. Ay, Cangrejo, playero, que camina en la arena, que se vayan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero. Y sus ojos parados, que parecen antenas. El sabor de los saxos. ¡Vaya! Sofita de Cangrejo, Don Imancito, Chile, Tortillita. ¡Ahí hay, mamacita! Este es mi país, El Salvador. Con los aguacines, y Oriente. Los ricos puches, ven al cueste. Los camarones, con un y una cervecita bien fría. ¡Ahí hay, 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 hay! ¡Gózale, mi amor! ¡Vámonos para la playa! ¡Qué lindo mi país, El Salvador! Y a todo el mundo, prepara sus maletas, y su ropa de baño, se van para la playa. Y algunos hombres, que son abusadores, siguen a las mujeres, se van para la playa. Y los taxistas, también microbuceros, preparan su maleta, se van para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra, y mi motocicleta, y me voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra, y mi motocicleta, y me voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra, y mi motocicleta, y me voy para la playa. Y sigue la cumbia, con sabor a playa, para que los tacuacines, y Oriente.